Oiga, Aleluya, si señor, bendito sea Cristo Muchas veces he escuchado que me bendecirás Pero mi fe no me ha alcanzado, he puesto dudas en ti Hoy con certeza yo declaro que todo me va a cambiar Que las promesas que me has dado, una a una vas a cumplir Este es el año de mi victoria, este es el año de la conquista En este tiempo veré su gloria sobre mi vida Este es el año de mi victoria, este es el año de la conquista En este tiempo veré su gloria sobre mi vida Oiga, Sorpréndeme que quiero ver tu mano poderosa sobre mí Quiero que lluvia se aproxima y la puedo sentir Mi corazón late más fuerte con tu gran poder Sorpréndeme que quiero ver las cosas grandes que tienes para mí No estoy seguro que este año voy a recibir Las bendiciones que esperan, este es el año de mi victoria Este es el año de mi victoria, este es el año de la conquista En este tiempo veré su gloria sobre mi vida ¿Cuánto creen esa palabra? ¿Cuánto creen esa palabra? Bendito Gracias Señor por tu palabra, por tu promesa Aleluya, oiga esto Pensamientos han llegado de volver atrás Pero tu amor me ha levantado con nuevas fuerzas en mí Hoy con sebleza yo declaro que me visitarás Y que la unción del santo, santo, tú derramarás en mí Este es el año de mi victoria Este es el año de la conquista En este tiempo veré su gloria sobre mi vida Este es el año de mi victoria Este es el año de la conquista En este tiempo veré su gloria sobre mi vida Sorprendeme Que quiero ver las cosas grandes que tienes conmigo Estoy seguro que este año voy a decidir La bendición es que esperan un nuevo amanecer Este es el año de mi victoria Este es el año de la conquista En este tiempo veré su gloria sobre mi vida Este es el año de mi victoria Este es el año de la conquista En este tiempo veré su gloria sobre mi vida Sorprendeme